Mi nombre es Gastón Ortega, soy concejal de José C. Paz, hace 6 años, hijo de Américo, de Susana. He acompañado todas las decisiones, todas las ordenanzas y todas las decisiones importantes que tuvieron que ver con nuestro distrito, como la creación de hospitales, el ensanche de la 197, la iluminación total del distrito. Y voy a seguir acompañando todo lo que tenga que ver con el crecimiento de los de José C. Paz. Pero he tomado una decisión política. Estoy expresando lo que siento. Voy a acompañar a Francisco de Narváez en la lucha en la provincia de Buenos Aires. Porque es un hombre que da la cara, que asume su compromiso de hacerse cargo con un plan de seguridad, con un plan de obra pública y con un plan para todos los bonaerenses. Un hombre que dice que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, que quiere desdoblar las elecciones, que no quiere ir en una lista sábana, ni con un candidato a presidente, ni con un candidato a intendente. Él quiere que los vecinos de la provincia de Buenos Aires los premien o los castiguen. Y he tomado esa decisión de acompañarlo. Por eso, a todos los paseños les pido que el 28 de junio voten a Francisco de Narváez como candidato a Diputado Nacional y a Gastón Ortega como concejal nuevamente en nuestro distrito. Gracias y los espero.